¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Una oracióncita antes de cenar, porque... ¡Gracias a Dios por esta cena tan... ...bella que se ve! ¡Camarero! Dígame, ¿qué podemos seguir? ¡Mi cena tiene una mosca! ¿Una mosca? ¿Cómo una mosca? ¿Usted no la está mirando? Déjame ver. ¡Mírala! ¡Esa mosca está pintada! ¡Sí! ¿Y si se mueve entonces? ¡Deténgala usted! ¡Tengo! ¡Eso! ¡No! ¡Gracias!